Hey tu la persona que esta viendo este video ¿Quieres 10 Robux? Pues déjale tu like A este video, ya tienes 3 segundos Para que le dejes tu like y te vas a ganar 10 Robux, y si quieres ganartelos Y asegurarlos, ve al link que te deje en la descripción De Twitter Bloxy News que esta verificado en Twitter para dar noticias 100% verificadas de Roblox Acaba de subir un tweet, actualización de estado Roblox esta abriendo gradualmente el sitio Web a grupos de usuarios y continuara abriendo A mas a lo largo del dia Este mensaje se muestra en parte superior del sitio Para los usuarios que actualmente pueden accesar a el Esto les va a aparecer en la parte superior Estamos incrementando los grupos a los que Le abrimos la oportunidad de jugar Entonces amigos como saben ustedes va a volver Roblox hoy Porque Roblox verificado, Bloxy News Este ya subió un estado que dice Ya abrimos Roblox y hay un grupo de gente Jugando, vamos a ir Abriendo gradualmente mas grupos o dándole Permiso a mas grupo de personas a entrar Imagino que estan seleccionando ciudades Estados o simplemente un area pequeña Y van aumentandola para saber si es que Los servidores van a aguantar, si es que no se cae Puedo tenerlos ahi como pase de prueba Adobe acaba de decir lo siguiente Estamos trabajando en formas de evitar Que los jugadores pierdan sus rachas de inicio de sesion Mientras Roblox estaba inactivo Te informaremos mas detalles cuando podamos Si no sabes que significa esto Yo te lo explico Adobe esta trabajando en una manera De hacer que tu no pierdas tu racha de inicio de sesion Porque Roblox no sirve Entonces si llevabas racha de dias Ya la perdiste porque Roblox no sirve Entonces van a intentar hacer algo Como para que se mantenga la racha Que ya tenias antes recuperarlas Si no me equivoco Y no se como le van a hacer Me imagino que va a ser super dificil Si el juego esta cerrado Oye amigos tambien les voy a compartir Lo nuevo que va a salir en Adobe Roblox Como ven dice buena sopa Y esta volando algo amigos Yo lo veo como un hongo Como un paraguas no se que es También te voy a mostrar la nueva pet Que va a salir en Adobe Roblox de Halloween Dice Halloween y como pueden ver Es un perro diablo Que va a tener un tridente Y que va a saltar Me imagino que es una animacion Pues mirenlo bien amigos Si se van a comprar esta mascota Estaria bien que la compren Cuando Roblox vuelva Porque ya llevan atrasados Mucho en la actualizacion De hecho ya debio haber salido Ya puedes entrar a Roblox Studio Como pueden ver en este tweet Dice Roblox Studio Tambien vuelve a la normalidad Ya estamos mas cerca Tenemos otro tweet que dice Al parecer tambien Roblox Esta llegando poco a poco en Xbox Puedes entrar a Xbox Pero voy a abrir la imagen Dice Esta en portugues Y dice Error de autenticacao Problema na comunicacao Com os servidores Roblox Intente nuevamente Codigo de error 901 Aqui dice Error de autenticacion Problema de comunicacion Con los servidores de Roblox Intente nuevamente Y el codigo error 901 La verdad es que no lo portugues Pero pues eso dice Porque es igual que el español Pero bueno Puedes abrir Roblox En tu consola de Xbox Y te va a salir un problema De servidores Pero Roblox sigue ahi Roblox sigue estando Tambien una niña le comento Y dijo Vamos Roblox tu puedes Como pueden ver Abro la imagen Y aqui tiene un emoji bien sad Y dice Aqui esta mi usuario Pero no me deja iniciar sesion Entonces les cuento Puedes abrir Roblox En tu celular Mas no te deja iniciar sesion No vas a poder Darle iniciar sesion Porque no va a iniciar sesion Bueno aqui dice Tambien otro tweet Igual que en Roblox Studio La app movil de Roblox Tambien ha vuelto Pero tampoco podemos Iniciar sesion Nos mantendremos informados Ok Aqui esta Roblox Pero no puedes iniciar sesion Ahora si amigos Los ultimos tweets Que ha subido Roblox Se los voy a leer Roblox acaba de subir Un tweet nuevo Hace dos horas Y dice lo siguiente Dejen me pongo el traductor Hemos identificado La causa raiz y la solución Estamos trabajando Para que todo vuelva A estar en linea Y mantendremos informado Durante todo el dia Ya saben cual es La causa raiz del problema Y ya saben como solucionarlo Estamos trabajando Para que todo vuelva A estar en linea Amigos eso significa Que hoy va a volver Roblox Porque dicen Estamos trabajando Para que todo vuelva en linea No dijeron muy pronto No dijeron nada Pero según yo esto Me va a entender Que lo van a resolver hoy Si no porque Darían un comunicado Es que según mi logica Es que va a volver hoy Los mantendremos informados Durante todo el dia Según tienen todo el dia Para resolverlo Por eso ultimo que dijeron Pues en los comentarios Esta Flamingo Que es Albert Staff Y dijo que va a saltar De un puente Como pueden ver Va a saltar de un puente Amigos también me encontré Unos momos Unos buenos momos De Roblox Que dice Minecraft En el funeral de Roblox No Que esta pasando Con esto amigos No necesitan mas Ya saben que Roblox Va a volver hoy Si quieres estar actualizado Y saber si vuelve Hoy o mañana Y que te notifique Suscribete a mi canal Con la notificacion Yo voy a subir un video El primer minuto Que salga Roblox Avisándote Roblox ya volvio Vienes a ver el video Le das a like Y ya sabes que Roblox volvio Ya puedes entrar Y puedes jugar Roblox Y ser de los primeros En jugar Esto va a traer problemas Me imagino yo también amigos En que vas a entrar La lista de juegos Y va a haber juegos Diferentes en el top Como que Va a haber gente Que va a jugar otras cosas Va a cambiar el top 10 juegos mas famosos A las personas Que si les deja entrar A Roblox Studio También ya les esta apareciendo Iniciar sesion Contraseña Y les aparece un texto Larguisimo amigos De que les dice Por que no pueden entrar Ok Dice Roblox Studio Empieza a construir Tu propio juego Le esta pidiendo Nombre de usuario Les esta pidiendo Contraseña Y como pueden ver Acá abajo dice Error al recuperar Informacion de la cuenta Y pues le sale Todo el codigo Luego dice que Sale el titulo De mantenimiento Roblox mantenimiento Entonces Algo salio mal Aqui tambien De hecho yo puedo Intentar abrir Roblox Studio Vamos a intentar Abrir Roblox Studio En mi PC Y ver que es lo que pasa A mi no me sirve amigos Despues de unos segundos Me sale un error gigante Aqui Que no se que dice Pero yo voy a seguir bajando Viendo fotos Esperando que Roblox vuelva Esta chistosa la foto Pero ahorita me va a salir Un error bien raro Quiero que lo vean Tarda como un Vamos a ver Mientras vemos a estas dos personas Ligando en el fondo Y a un pibe bien mamado Bailando Pues nos va a salir un error Miren Quiere ser mi NBXD Dice la otra piba Mientras este pibe baila Y me va a salir un error De tanto ver este video También iba a salir la actualizacion De Adobe Roblox Mucha gente cree que se cayo Para que Porque Roblox quiere evitar Que Adobe gane dinero Y es una teoria bastante loca No me la creo Les dejo esta imagen A lo ultimo Porque esta es una teoria Conspirativa Nada mas Dice Roblox esta trabajando Para envejecer la plataforma Para permitir posiblemente Juegos y experiencias Maduros 17 años en adelante En la plataforma Si no entiendes que dice Dice que Roblox Esta intentando Cerrar el juego Como un año Asi lo abren de vuelta Y que la gente Ya sea mayor de edad Para poder permitir El chat de voz Y juegos para mayores Algo asi Por ultimo Les dejo mi twitter En la descripcion Bueno amigos Ya por ultimo Les dejo el link De mi twitter En la descripcion Suscribanse Para ser los primeros En saber cuando Roblox vuelva Gracias por ver todo el video Roblox va a volver hoy Asi que suscríbete Y te voy a decir Si vuelve hoy O mañana O cuando vuelva Gracias Hasta luego Adios Te cuida